Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva actualización de noticias del Junior de Barranquilla. El día de hoy estaremos hablando de los próximos juegos de Copa Sudamericana que tendrá Junior ante Libertad de Paraguay. El duelo de ida ante el club Gumarelo se llevará a cabo este 14 de julio y será la primera gran prueba para Maranto y sus dirigidos, que siguen entrenando y engranando piezas para poder sacar un buen resultado ante un club de renombre como lo es Libertad. Teniendo en cuenta los últimos movimientos en el mercado, este podría ser el once inicial que plantaría Pérez ante los paraguayos, con Sebastián Viera en el arco, Fabián Biafara, Willer Dita, Germán Mera y Gabriel Fuentes en la zona defensiva, Larry Vázquez y Dier Moreno como volantes de contención y un poco más adelantados Freddy Nestroza, Luis Cariaco González, Edwin Cetré y en punta Cristian Martínez Borja. A pesar de que Valver Pacheco es un gran fichaje como lateral, pensamos que no ingresaría en la nómina titular para este juego y que seguramente a Maranto lo pondrá a pelear la titular ante Fabián Biafara, quien es un viejo conocido para él. ¿Te gusta esta alineación o plantearías otra? Deja tu respuesta en los comentarios. Por su parte, Libertad también se prepara y se refuerza para este importante duelo ante el cuadro barranquillero. Los paraguayos han sabido hacer buenos negocios en este último mercado y han fichado a Camilo Mayada, futbolista que es recordado por su paso en River Plate y que en los últimos años vistió los colores de Atlético San Luis del fútbol mexicano. Otro de los nombres importantes es el de Lorenzo Melgarejo, centrocampista paraguayo de 30 años que llega al club con una gran experiencia y recorrido luego de su paso por el Benfica, Paco Ferreira, Krasnodar, Spartak de Moscú y Racing, siendo la academia su último equipo antes de recalar en el gumarelo. A estos dos jugadores que ya mencionamos debemos agregar lo que hasta ahora ha sido de los mejores refuerzos del fútbol paraguayo y es la llegada del chileno Marcelo Díaz, bicampeón de Copa América, jugador con recorrido en el fútbol alemán y sin duda alguna su llegada al fútbol de este país ha generado muchas expectativas por su calidad y experiencia. Por otra parte, Junior anunció una nueva cara para este semestre y es el canterano Ferli García, quien llega procedente del Barranquilla Fútbol Club. Este centro delantero de 19 años es uno de los pilares de la cantera juniorista y es un jugador al que habrá que ponerle en la lupa ya que cuenta con un importante instinto goleador. Con esto llegamos al final del video, no olviden seguirnos en redes sociales como arroba toquesports, en Twitter, Facebook y en Instagram, también en nuestra cuenta exclusiva de juniors arroba toque juniorista en Instagram y Facebook y por supuesto seguirnos y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Estamos rumbo a los 20.000 suscriptores y tú nos puedes ayudar a conseguirlo. Un abrazo, nos vemos en un próximo video.